El presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, resaltó como histórico que de 5,6 billones de pesos del presupuesto general de Medellín, 4,3 billones sean para inversión social. Además, le parece importante que la Secretaría de Infraestructura reciba 786 mil millones de pesos, un 18% del presupuesto. La Secretaría de Salud, 585 mil millones de pesos, un 13.41% del presupuesto, y la Secretaría de Educación reciba 930 mil millones de pesos, de los cuales se destinarán 63 mil millones para 4 mil becas de educación superior. Pero también quiero darle otra noticia. Acaba de llegar un gran proyecto con el tema de educación y es la construcción de ocho colegios por APPs. Primera vez en Colombia que se va a hacer un ejercicio de este estilo. Un proyecto que nos vale alrededor de 700 mil millones de pesos, el cual el Gobierno Nacional pone el 50%, nosotros colocamos el 50% y que va a ser pagado a 15 años, a 20 años. O sea que vamos a tener los colegios sin poner un solo peso. Por su parte, Orlando Uribe, Secretario de Hacienda de Medellín, recordó que para la seguridad del municipio se invertirán 280 mil millones de pesos. Además, recordó que proyectos estratégicos como la malla vial, las ciclorrutas, el centro de la ciudad y el cable del picacho están destinados a generar más y mejor calidad de vida a los medellinenses. Y hemos acá enumerado cerca de 26 proyectos estratégicos de la ciudad con una inversión cercana al billón de pesos.